Dentro de estos 30.000 jóvenes nuevos, hay varios miles que han venido al sistema porque los hemos ido a buscar. Y hemos hecho toda una logística a nivel territorial con el Ministerio de Desarrollo Social, gobiernos departamentales, otros actores para generar no solo la conversación con la familia de la importancia de la educación, sino la logística y la acción para que se acerque al centro. Y luego en el centro tengan cierto acompañamiento. Cuando este centro está cerrado, elemento que no puede pasar que esté cerrado, bueno, entonces ahí todo este trabajo se debilita y hay que comenzar a hacerlo de nuevo. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia que vamos a tener el año que viene respecto a este? Que hoy es, nos acercamos y lo volvemos a traer aquello que lo trajimos en un momento, que no sabemos si fue de su conformidad o no, cuánto afectó la interrupción, o la interrupción ponderó ya una desilusión de la propuesta a la cual lo acercamos. Son situaciones que hay que analizarlas con claridad. Bien, ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? Que cada vez que nos pase algo de esto, no por el tema coyuntural que tenemos, porque también se nos van estudiantes sin ningún tipo de conflictividad en el año, es que vamos a tener una playa de propuestas para poder ofrecerlas. Que eso hoy no es política. Eso hoy ocurre en algunos lugares, pero no se ha convertido en una política. Bueno, el compromiso que tenemos, Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, gobiernos departamentales y toda la infraestructura que está en ellos, es trabajar juntos, trabajar juntos, y ANEP, trabajar juntos, para poder asegurar en una mirada territorial común, con un horizonte común, trayectorias educativas, continuas, completas y por todos protegidas. Y eso es algo nuevo en el país, absolutamente, y solamente se puede resolver tomando comunidad el territorio. Ya no la centralidad de la administración y los centros por separado, un modelo que ha dado el resultado que ha dado, que muchos centros han mejorado, no hay duda, pero ese es el resultado que ha dado, una mejora del 2-3%, nosotros tenemos que mejorar un 20, un 25, un 30%. Entonces la estrategia tiene que ser otra. Y esa es una de las grandes diferencias en este sentido. Trayectorias continuas, completas y protegidas, especificaciones del oro en las dimensiones que ha aclarado con el objeto de construir un marco que nos dé garantías a todos y permita que la diversidad fluya, y tercero, territorio, comunidad de acción, para poder operar, como política, poner a disposición todo lo construido, todos los dispositivos, inclusive acompañamientos construidos, no solamente radicados en 2-3 centros, sino a nivel universal. Bueno, con un monitoreo que nos permita, a través del sistema de información, pero fundamentalmente en una estrategia, yo diría, de escala humana de atención del problema, que nos da la confianza de que estas metas, duras metas, las vamos a alcanzar.